Una de la tarde con 32 minutos, continuamos con más en Noti 13 de la tarde. Me da muchísimo gusto saludar al doctor Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, mejor conocido como Canal 44, nos acompaña acá, somos también vecinos. Y bueno, Gabriel, qué gusto recibirte en tu casa. Oye, pues un placer estar aquí y poder referirme hoy a la audiencia de Noti 13 con un entrevistador tan profesional como tú. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Comienza la FIL. La FIL no solamente serán libros, son muchos contenidos los que se habla. Y bueno, pues Canal 44, el sistema que dirige, se ha caracterizado justamente por abordar la FIL con su estilo, con programas de televisión, con esos contenidos tan interesantes. Tevemorfosis, haciendo presencia de nueva cuenta en la FIL. Mira, seguramente muchas personas ubican este evento porque lo venimos haciendo desde hace 13 años, pero habrá otros que no, entonces demos una breve introducción. Tevemorfosis no es un panel, no es una conferencia, no es un conversatorio. Es la producción y transmisión de una serie de programas de televisión que cada año tienen un tópico general sobre el cual versan y que esta serie está vocacionada a la reflexión de los cambios que está sufriendo el audiovisual, decimos la televisión, pero en realidad ya es el audiovisual, debido al impacto de la era digital y más recientemente de la inteligencia artificial. Este año vamos a hablar de la cultura SMART, es decir, de la creación de contenidos culturales asistidos por herramientas digitales y por herramientas de inteligencia artificial generativa. Para ello hemos diseñado ocho programas de televisión que se van a transmitir por primera ocasión desde el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, dentro del Centro Cultural, el Ágora Jenkins, que está frente a la Cineteca. Fabuloso lugar. Si vamos a hablar de contenidos culturales, pues qué mejor que en un escenario que de suyo es uno de los grandes espacios culturales de México, de la infraestructura cultural de élite de México. Y ahí vamos a hablar de la televisión en la era digital, cuáles son los nuevos paradigmas de la producción y transmisión y consumo de contenidos audiovisuales, la innovación y la cultura, los nuevos modelos de producción, la inteligencia artificial y la creatividad cultural, las narrativas culturales en la televisión, la divulgación cultural y la juventud, cómo llegar con productos audiovisuales a los más jóvenes, la preservación cultural en la era digital, un tema importantísimo, qué vamos a hacer ahora en la era de las computadoras, de los discos duros, para preservar la memoria histórica, es decir, todo lo que estamos, que se guarda del audiovisual, pero que ya no será en cintas y en elementos, digamos, físicos, sino magnéticos, es decir, cuáles son los instrumentos de seguridad que la tecnología nos ofrece y cómo podemos asegurar que van a perdurar a través del tiempo, de la diversidad cultural y la accesibilidad, cómo hoy los contenidos culturales tienen que ser diversos, heterogéneos, deben de tratar de ser incluyentes, no solamente en diversos lenguajes, sino también en diversas preferencias, el lenguaje incluyente, por ejemplo, tratándose de las mujeres, el futuro de la televisión cultural, las predicciones y los desafíos, con este panel en donde estará don Carlos Escolar y este investigador de la Universidad Pompeu Fabra, tan citado en las carreras de comunicación y periodismo, que viene a Guadalajara a ser parte de Telemorfosis y va a hacer una mesa muy interesante, un programa de televisión con don Alejandro Piscitelli, que es otro filósofo de las tecnologías argentino y con un baluarte de Guadalajara, profesor es ni emérito del más alto nivel que existe, que es don Guillermo Orozco, también profesor que ha formado múltiples generaciones. Oye Gabriel, sin duda alguna la televisión en este momento quizá atraviesa los momentos más complejos en su historia, el tema de las redes sociales que alguna vez se abordó, el año pasado comenzaron con el tema de la inteligencia artificial, es decir, será un tema predominante no solamente en la fil como tal, para la televisión educativa también es un reto, y televisión cultural en este momento. Precisamente, fíjate que parte de la innovación, acuérdate que en Telemorfosis hablamos no de temas deontológicos del periodismo, no de ideología, no de política, aquí hablamos de innovación, de tecnología y de audiovisual. Y para seguir innovando, en esta temporada de Telemorfosis, la presentación biográfica de nuestros invitados para cada programa lo va a hacer una conductora virtual, clara, que significa conductora lógica de asistencia y respuesta automática, que es nuestra conductora virtual de Canal 44, creada con inteligencia artificial, capaz de hacer entrevistas, incluso capaz de presentar a nuestros invitados en un programa en vivo. Nos van a quitar la chamba. No, no nos van a quitar la chamba, porque mira, cuando yo, hace poco más de año y medio, el equipo de Canal 44 y yo concebimos la idea de tener una conductora virtual creada con herramientas de inteligencia artificial, pues se debatía mucho si eso le iba a quitar el trabajo a alguien. No, lo que hicimos es tener un programador y un diseñador 3D, que antes no me imaginaba que un canal de televisión debería de tener esos empleos, y que hoy los debemos tener para poder tener al aire también una presentadora virtual. Porque si vamos a hablar de inteligencia artificial, pues también hay que usarla un poquito para entenderla. No se puede hacer análisis de lo que no se conoce. Por supuesto. Y ahora más, cómo se ha abordado también el tema, cómo descubrir, encontrar, saber cuando la inteligencia artificial se hace presente para interpretar inclusive discursos de personas. Bueno, también la inteligencia artificial, como toda herramienta, se puede utilizar en formas negativas. A lo que te refieres es al deepfake, esta forma de suplantación de identidades utilizando la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial tiene muchos usos positivos. Es decir, sirve para restaurar imágenes, sirve para elevar la calidad de algunas imágenes que se grabaron en antaño en SD y que hoy se pueden hacer full HD para, digamos, hacer un remake de una película y poderla disfrutar con una mayor estética. Sirve para crear guiones, sirve para buscar información, sirve para hacer fichas comparativas, sirve para sintetizar datos. Yo lo que digo es que si utilizamos bien la inteligencia artificial en el periodismo, podemos liberar a los periodistas de la talacha y darles más tiempo para investigar, para buscar historias inéditas. Para eso, de lo que a veces nos dicen es que no me queda tiempo. Bueno, si usamos la inteligencia artificial correctamente, tal vez tengamos más tiempo para buscar un periodismo inédito, un periodismo más fundamentado para verificar fuentes, para verificar datos o para darle más voz a los aludios. Son temas que poco se abordan en televisión. Gabriel, la invitación, la gente, ¿dónde puede ver estos contenidos? Por supuesto que a través de la televisión, ¿cuándo se van a transmitir? Y si es posible que asistan justamente a este gran foro que se va a convertir en el Ágora Jenkins. Hiciste la pregunta más importante. Bueno, la cita es el día 3 y 4 de diciembre, el próximo martes y miércoles, en el Ágora Jenkins del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre. El estacionamiento también para los invitados de Telemorfosis estará de forma gratuita para los que vayan a trasladarse en un automóvil. El registro para recibir constancia de participación y para asegurarles un lugar dentro del foro de producción es en nuestro sitio oficial, que está muy sencillo, es tebemorfosis.com. Lo pueden incluso googlear. Tebemorfosis.com, ahí está todo el programa de la serie, el perfil de los invitados, descripciones biográficas, sus cuentas de Twitter, porque esta serie es interactiva, el público puede participar en tiempo real en las discusiones a través de comentarios en la red social EX, que luego el equipo de moderación de Canal 44 lleva las pantallas que son parte de la escenografía de esta serie interactiva y 100% televisiva. Gabriel Torres Espinosa, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, Canal 44, Radio UDG. Aprecio mucho que estés con nosotros y por supuesto que debido a tu personalidad, a tu injerencia en diversos temas, pues queda ahí la puerta abierta para hablar de muchísimas cosas más. Ojalá luego me invites para hablar de otros temas. Por supuesto, por supuesto. Mucha tela. Es tu casa, Canal 13. Gracias. Y bueno, pues reiterar la invitación, el próximo sábado comienza la FIL, donde finalmente convergen muchísimas personas, ideas, tebemorfosis, que ya ha sido también parte importante de la FIL. Gabriel Torres, muchísimas gracias. Gracias y muchas gracias al público por recibirnos en su hogar y ser parte de esta experiencia televisiva que se realiza año con año en Guadalajara. Pues ahí tiene la invitación, tebemorfosis a partir del 3 y el 4 de diciembre en Ágora Jenkins, ahí en este bello lugar, el Centro Cultural Universitario. Gabriel Torres, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Vamos a una pausa, tenemos más información en Noti 13 de la tarde.